Bueno señores, hoy es mi cumpleaños. Hoy cumplo 38 años. Hoy, como siempre, después del 2015, cuando estuve a punto de morir con una enfermedad inmunológica, que todavía llevo, ahí pueden ver un poco de la marca, que de cuando en vez salen. Con mi enfermedad, de ahí en adelante siempre trato de hacer un post, un video, un mensaje, algo que sea positivo. Ya tengo mucho más view que antes. Entonces quise hacerlo como video para no dejarlo solo escrito. Quizás pongo otra cosa. Quiero darle gracias a Dios primero por todo, porque Dios es que nos lo da todo. Quiero darle las gracias por otro año más de vida, cuando mis hijos incluso saben que yo me despedí de ellos. Y puedo estar con mis seres queridos, mi familia. Estoy separado de algunos y algunas circunstancias, pero estoy vivo. Puedo saber de ellos. Podemos tirar para adelante, podemos hacer una vida diferente y seguimos luchando por algo mejor que nosotros mismos. No solamente para tomar en la vida, sino también para devolverla a nuestros hermanos, porque la felicidad no está solo en para adentro. Hay que dar un poco en la vida. Y eso es algo que también quiero tocar hoy en cuanto al agradecimiento a Dios y también en cuanto a lo que nosotros hacemos con nuestras vidas. Muchas personas tienen miedo, creen que han perdido algo. Señores, yo tenía vehículos deportivos, camionetas, motores, de todo, de todo. Todo eso se fue para el carajo con una enfermedad que yo gasté todo mi dinero y me endeudé como 5 millones de pesos, más 15 millones que me fueron todos mis patrimonios. Yo quedé en la ruina. Incluso me recupero, pero de ahí para adelante todo lo que recibo es o para la lucha o para mí o para lo básico mío y las cosas mías. Ya yo no, no, no es como antes. He decidido hacer un cambio en mi vida y ese cambio es gobierno limpio para ustedes, que es para todos los dominicanos y para mantener algo, porque Dios sí quiere salvar nuestra isla. Nuestra isla ha sido perdida en cuanto a la invasión religiosa de creencias que no son nuestras, que han traído lo malo y han traído la perdición a otros países. Han destruido los otros países y ahora quieren llevarse República Dominicana. Porque tenemos un presidente que cree que con lo oscuro es que va a gobernar. No tiene otra forma de gobernar tampoco, porque la verdad que no tiene nada de material que no sea algo malo en su vida. Y si se fijan, esa misma santería y fuerza oscura es la misma que ha invadido Cuba, Venezuela y el hambre está allá. Nuestra lucha es por un mejor país, por un mejor futuro. Pero yo quiero hacerte una reflexión. Mira, por ejemplo, yo hoy estoy ponderando porque tengo que darme una quimioterapia por mi enfermedad inmunológica. Esa quimioterapia en República Dominicana yo la conseguí a través de aplicar a muchísimas cosas, porque el gobierno no quiso dármela, entonces el gobierno yo apliqué por la vía convencional y personas intervinieron y sí me la dieron porque me tocaba, porque mi seguro no lo cubría. Y me la dieron, me la estuvieron dando por año. Esa medicina me devolvió muchas cosas. Dios me dio los medios para yo poder recibirla. Pero es una medicina que es una quimioterapia. Ese medicamento es muy fuerte. Incluso cada vez que me lo van a dar, me toca en estos días, yo siempre lo barajo dos o tres veces. Porque cuando tú ves lo que es y tú sabes lo que es, es muy fuerte. Gracias a Dios estoy bien, pero mi enfermedad me diezma y necesito darme mi tratamiento. El tratamiento cuesta alrededor de 10 a 15 mil dólares. Gracias a Dios ha puesto personas que me han ayudado y a través del seguro, esto y aquello, lograron conseguírmelo. Ahora tengo que esperar un tiempo para poder ponérmelo. Pero ya lo he barajado. O sea, por temas médicos y eso, porque hay que tener una condición muy óptima para el momento de ponértela. Pero ya lo he barajado. ¿Por qué? Porque es duro. Tú sabes que es duro. Es duro que yo, pudiendo hacerme rico, aliándome al gobierno, no lo he hecho. Pudiendo hacerme rico, hablando con los que están haciendo negocios con el gobierno y vendiendo en nuestro país, y no lo he hecho. Pudiendo hacerme rico, cogiendo uno cuarto a un capo y olvidándome de que existe otro país, viví como yo nunca he vivido en mi vida. No lo hice. ¿Entiende? Porque creo en mi país. Pero lo hice, yo no sabiendo cómo yo podía escapar si el capo me caía atrás antes de yo venir a Estados Unidos. Yo no sabía qué yo iba a hacer. Yo no tenía un kiki. Apareció una persona que me ayudó y después me ayudaron otras personas. Pero yo no tenía cómo salir del país. La gente cree que yo hice un plan organizado. No, el gobierno creó una lucha directa mía contra el capo, el abusador, para que yo tuviera que él o matarme o ver qué iba a pasar. Yo salí de mi casa. Yo he vendido muchísimas cosas que tenía. He tenido que sobrevivir y al mismo tiempo enfrento mi enfermedad, tratamiento de quimio. Tengo que estar joseando dinero para pagar mi factura. Cierta gente me ayuda, pero también y todo. O sea, la mayoría de los buenos amigos de uno que ayudan son unos cuantos, pero tú no lo puedes atosigar. Entonces uno le trata de pedir lo más básico, no excede ese. Y todo eso con dolores. A veces que tú no te puedes parar de tu cama, que tú no te sientes bien, que tú te sientes indispuesto, que tú te cansas de subir una escalera. Al otro día tú te sientes bien. Tienes que darte quimio, tienes que darte qué sé yo cuánta medicina al día y todo eso. Y gracias a Dios estoy muy bien, pero todo eso, todo eso lo que yo cargo no lo carga la mayoría de la gente que puede hacer una diferencia en República Dominicana. Yo no te pido a ti que seas como yo y hay grandes héroes que son más grandes que yo. He visto personas con menos recursos, menos probabilidades. Dios le ha dado su medicina. Luchan con mil cosas y son vencedores en Cristo Jesús y de verdad hacen, tienen un esfuerzo que yo lo admiro. Mucha de esa gente me dice, pero tú haces muchas cosas. Y yo, hermano, yo lo admiro porque mientras mate de macro una enfermedad, más duro es levantarse. Yo muriendo salí a trabajar y ahí conocí a la persona que me ayudó a sobre a pagarme, a costearme mis medicamentos. Yo muriéndome que yo no me podía parar. Cuando yo iba a la reunión, yo me quedaba sentado para pararme una sola vez por el dolor de pecho que me daba. Entonces ahora mismo yo estoy mejor, pero necesito mi quimio, lo que me pone bien. Y entonces esa quimio, gracias a Dios, ha aparecido que el seguro lo cubra, que funcionara. Gente que me ha ayudado porque hay que pagar medicamentos costosos. Yo cubro mucho medicamentos costosos mensuales. Gracias a Dios se ha logrado la forma que ha puesto. Dios siempre es el que provee y ha puesto gente buena que Dios le multiplica a todos ellos, a todos los que me han ayudado con mi enfermedad, especialmente a esa persona especial, ese gran hombre que sabe que lo quiero. Me reservo el nombre porque él es una persona que le gusta el anonimato, pero es un gran hombre. Dios te bendiga siempre, hermano. Es como mi papá. Yo le digo mi papá. Y a otro hermano mío también y otras personas que me han ido ayudando en el proceso. Y a la gente de Patreon que me ayuda a mí a poder llevar mi lucha a cabo y la de GoFundMe. Para ser un mejor país, porque esa es mi idea. Eso es lo que yo siento que Dios ha puesto en mi corazón por mi país. Y aún con todos esos dolores, Dios me para y aún muriéndome me siento mejor para hacer lo que tengo que hacer. Y de repente me da la fuerza porque yo no sé ni cómo. El otro día tuve que salir a hacer muchísimas cosas que yo no creí que yo iba a poder de salud. Y fui, lo hice porque Dios es grande y Dios quiere salvar República Dominicana. Aún cuando tú no crees en ella, aún cuando yo mismo me decepciono demasiado a veces de ella. Que Dios bendiga a la República Dominicana y sobre todo no desporcentado todo lo que tú tienes. Porque tú todavía pudiendo salir, teniendo salud, no quiere decir que el país no va a quebrar. Y que quizás tú necesites esa medicina, quizás tu mamá, quizás tu papá. Si ya hay alguien en tu familia que la necesita y no la tiene. Si hay alguien en tu familia y la está recibiendo, no quiere decir que va a ser el único que se va a enfermar. Tengo gente muy, muy poderosa y otros amigos de clase media que también en Maracaibo, en Caracas, han tenido problemas de salud y no ha importado muchas cosas. Se salvaron porque Dios le dio el tratamiento correcto en el momento correcto. Pero en otros países a donde llegaron esas personas hubieran muerto. Sin embargo, caminan y están bien. Eso es Dios. Ese es el que hay que buscar y es el que te pone la gente buena en tu camino y te hace hacer un cambio. Pero no te quejes tanto, manito, porque tú tienes mucho. Yo me quejo y yo y yo sé y yo le pido perdón a Dios. Pero señores, hay gente que tiene 10 veces más salud, el bolsillo bien. Y usted está bien, no me ayude en Patreon, comparte el video. Está bien, no comparte el video, haz tú un video. Empieza tú a hablar, habla con tu entorno y dile lo que está pasando. Sé parte de lo que puede ser un mejor futuro para ti, para tus hijos. Porque no hay nadie que tenga nada seguro aquí en la tierra. Porque tú te vas igualito que como tú viniste. Tú naciste en cuero y te muere en cuero. Y lo único que va a pasar con tu dinero, si tienes mucho dinero, es que se lo van a gastar otros. Lo que queda aquí en la vida es lo que tú haces por lo demás. Que Dios nos bendiga siempre. Que este sea un año de muchas bendiciones para todos nosotros. Y que pueda yo compartir mis bendiciones con muchas personas más. Gracias a todos los que me apoyan. Dios nos bendiga siempre en el poderoso y santo nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Gracias.